¡Suscríbete! Ana, ¿cómo está Ana? Salúdame por el micrófono. Bien, ¿y usted? Muy bien, me lo sabe. Y tengo a Luis Luis. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. ¿A qué te se dedica Luis? Yo ahora mismo estoy desempleado. La primera pregunta, la primera palabra es la siguiente. Matatía. Matatía. A ver, distinguido Papucho, ¿qué es para usted un matatía? Matatía, déjame decirte que fíjate que matatía, por la matatía a mí me daba mucha pela. Mi mamá me mandaba todos los días a buscar una matatía, una enredadera, una mata... ...de hojas pequeñas, de las cuales se trae el té de estilo, matatías. Ok. Tita, ¿para ti qué es una matatía? No, porque la palabra lo dice. Tú sabes que en España antes pues mandaban chaperonas. Sí. Pero allá le dicen las tías. Ah, igual, ¿qué dicen el tío? Ajá, pues las personas como yo que no querían las chaperonas, pues contratamos unos criminales que mataban las tías. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Matatía. Que hay un tema tan bonito, familia. Pero fíjate... ¿Qué es matatía para ti, Raymond? Creo que los dos están equivocados, digo, perdón, ¿verdad? Matatía, ¿sí? No, 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 porque estamos aquí en Puerto Rico y es una persona que presta dinero. ¿Presta dinero? Con altos intereses. Un préstamista, un préstamista. Exacto. Doña Ana, ¿quién usted cree de ellos? ¿Papucho, Tita o Raymond tiene la razón? Raymond. Raymond. ¿Y usted, Luis, quién usted cree tiene la razón? Papucho. Papucho, Jesse, ¿quién tiene la razón? Raymond Arrieta tiene la razón. Matatías. Usurero, persona que presta dinero a altos intereses. La próxima palabra es sobandero. ¿Qué es un sobandero, Papucho? En realidad, sobandero viene siendo uno que le gusta sobar mucho los lavanderos. Un propasado. Puede ser también un curandero que arregla los huesos dislocados y lo pone en su lugar. Esa yo creo que es la... Sobandero. Sobandero. Ok, Tita, ¿qué es un sobandero? No, lo primero que él dijo, este... Ahí se me suena con la fachera, un sobandero. Es una persona que se pasa sobando. Sobandero. Sí. ¿Es porque es un sobandero, Papucho? Lo que pasa es que más o menos usted tiene razón, pero tampoco, vuelven a equivocarse, porque esto tiene que ver con la fabricación de un jabón para poder, entonces, pues, eso tiene como unos químicos para la piel. Que suaviza la piel. Suaviza la piel. Sobandero. Sobandero. Y ahí es que viene el nombre, de ahí salió sobar, de ahí salió sobar. Ok, Ana, ¿quién tiene la razón? Papucho. Luis, ¿quién tiene la razón? Papucho. ¿Quién tiene la razón? Papucho Otoño. Ay, Toño, tiene la razón. Curandero que arregla los huesos dislocados y los pone en su lugar, sobandero. Ana Luis, tendiente con esta, la próxima palabra es bichoco. ¡Iaah! ¡Ay, papucho! Esto aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Bichoco. Repítemelo otra vez. Bichoco. Para yo estar claro. Con V, con V. Bichoco, con V. Bichoco. Bichoco viene siendo como bizcocho de chocolate o algo así, ¿no? Es una persona muy débil que apenas puede moverse. Ay, está bichoco ese. Eso es como un bichoco. Ok. No, no, pues mi hermano era bien bichoco porque él... ¿Ah? Él guiaba mal siempre y se pasaba chocando. Él era bichoco. O sea, que chocaba a los bichocos. Con todo el mundo, sí. Raymond, ¿qué es un bichoco? Eh, bichoco es... Eso aplica para los hombres nada más. ¿Los hombres, sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen el bichoco grande, otros pequeños. Es como... Sí, sí, sí. Porque es una parte... Una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo que... Por ejemplo, las manos. Mira, tú tienes el bichoco grande, la mano grande. El bichoco pequeño, mano pequeña. ¿Entiendes? Puede ser esa persona que sufre de una... O sea, la pierna, el pie. Tiene un bichoco grande, un bichoco pequeño. Entonces el pie, pues, dependiendo al size también, pues... ¿Sabes qué? Ana, ¿quién usted cree que tiene la razón? Papucho. Papucho. Luis, ¿quién usted cree que tiene la razón? Papucho. Bueno, Jesse, ¿quién tiene la razón? ¡Ay, Toño, de nuevo Papucho tiene la razón! El bichoco es una persona muy débil que apenas puede moverse. Ok, la próxima es cacaraña. Cacaraña. ¿Qué es un cacaraña, Papucho? Cacaraña yo creo que es un tipo que se vive haciendo caca encima de las arañas. No, no, yo no creo que sea. Es una araña que usa sus excrementos, o sea, su caca, para atraer a sus víctimas a su red. ¿Viste? Con elegancia, a sus red. O sea, déjame poner esto aquí para que, a ver si traigo algo. Qué cosa, ¿eh? Como es el reino animal. A ver, Tita, ¿qué es para ti cacaraña? No, fíjate, cacaraña es cuando tú te das un golpe o algo y te queda una cicatriz, pero es en la cara. O sea, tienes una cacaraña en la cara. Ah, una cicatriz. Raymond, ¿qué es para ti cacaraña? No, no, es una persona que no vale nada. Ah, tú eres un cacaraña. Sí, no vales nada, cacaraña. Ay, qué cacaraña eres. Ana. Sí. Luis. Tita, Jessy, ¿quién tiene la razón? Tita Guerrero tiene la razón. Cacaraña, hoyo, señalo, cicatriz del rostro. ¿Cómo está la puntuación hasta estos momentos? La puntuación está 3 para Ana, 3 para Luis. Está empate. Empate. La próxima palabra es achuchar, achuchar. ¿Me toca a mí? A ti. Bueno, achuchar, eso tiene que ver con luna de miel. ¿Serio? Achuchar, con luna de miel, sobre todo, palabra que significa eso mismo, luna de miel, y se usa mucho en el norte de Argentina, la boda de los novios. Ellos después se van a achuchar. ¿Qué es lo que uno le hace a los pájaros para que se vayan de los árboles? Los achuchos, te achuchos, cuidado que te achuchos. Está bien. ¿Qué achuchas, Ray? No, es sencillo, ustedes dos, perdonen, pero están un poco equivocados. Achuchar es como estrujar o empujar, es aplastar. Por ejemplo... Te la voy a aplastar. Te la voy a achuchar. Esta noche, mi amor, yo te la voy a achuchar, entonces ella te da las sábanas y tú las doblas y las achuchas una encima de otra. Ok. ¿Tú ves? A ver, doña Ana, ¿quién tiene la razón? Raymond. Raymond. Luis, ¿quién tiene la razón? Ok. Jesse, ¿quién tiene la razón? Raymond Arrieta tiene la razón. Achuchar, empujar, estrujar, también aplastar. Nos quedan dos, cagarache, cagarache, la palabra es cagarache, papucho. Dí eso otra vez para yo entenderlo bien, cagarache, cagarache. Cagarache es una persona adulta que sufre de incontinencia, que no aguanta esos momentos de cagarache, entonces vive en todos los rincones haciendo su cagarache. Ok, está bien, está flojo, está flojito. A ver, tita, ¿qué es un cagarache? Un cagarache en Honduras y Guatemala es eso que él dijo, pero que ya la persona hizo su cagarache y huele mal. La persona que huele mal después del cagarache. Ok, Raymond, ¿qué es cagarache? No, no, nuevamente, parece mentira, pero es la persona que lava sus huesos con un aceite como de aceituna en los molinos. Entonces puede ser cagarache, cagarache, y sacan el aceitito y se lo pasa por los huesos. Ok, Ana, ¿qué es cagarache? ¿Quién tiene la razón? Raymond. ¿Quién tiene la razón, Luis? Tita. ¿Quién tiene la razón? Raymond Arrieta tiene la razón. Cagarache es la persona que lava el hueso de las aceitunas en los molinos. Ok, bueno, la última, el juego está, ¿cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco para Ana. Uno, dos, tres, tres para Luis. La última, oigan bien, para listas, de la Real Academia Española. Sí. Yo no tengo otra por acá. Pingorotudo. A mí otra vez. A mí me tiran todas las puertas, las más fuertes para después de estarme acusando. Bueno, dale. Pingorotudo son esos tipos que son exageradamente pingorotudos. O sea, esos tipos que en Bolivia tienen la nariz un poco exagerada, esos tipos en Bolivia se le llaman pingorotudo. Ok, Tita, ¿qué es para ti un pingorotudo? Pingorotudo es una enfermedad que ataca exclusivamente a los hombres y entonces le inflama... ¿Qué? Eso. Una inflamación de la... Tiene una inflamación... De la genitalia. Y pingorotudo. Ah, ok. Ok, Tita, ¿qué es para ti un pingorotudo? Bueno, el pingorotudo es bien alto, bien grande, empinado. Estamos hablando de que es un... es algún sitio o algo de gran altura. O sea, que uno puede decir, allá en calle, las de estos, las... Las dos pingorotudas. Son pingorotudas. Exacto. O muchachos, bájate de ese pingorotudo que te puede caer... Te puedes balatar. ...un sitio muy alto. Ok, Ana, ¿quién tiene la razón? Papucho. Papucho, Luis, ¿quién tiene la razón? Raymond. Jesse, ¿quién tiene la razón? Raymond Arrieta tiene la razón. Pingorotudo, lugar muy alto, lugar muy empinado, de gran altura. Bueno, el juego concluyó. Cinco para Ana, cuatro para Luis. Jesse, ¿qué se lleva Ana? Bueno, para Ana tenemos un cómodo futón de Le Bon Furniture. Con nueve... ...entrega de unos obsequios. Gracias por haber estado con nosotros. Te deseo... Suerte mañana comienza, ¿verdad? Gracias, te deseo. Sí, mañana a las... Mañana comienza. ...a las seis del Super Show. Gracias, tita. Me alegro de saludarte. Papucho, nos vemos mañana. ¡Qué chévere! Señor. Queremos agradecer a Florestería Coqui en Levitown por esos tremendos arreglos. ¿Es Coqui o Coqui? Coqui. Esto es una pingorotuda canata. Ah, ok. Y los que quieran participar en el Super Show pueden enviar su chiste al chistómetro. En el Super Show, cien dólares por cada chiste que se diga y mil dólares al mejor del mes. Vamos a estar recibiendo, ya hemos recibido una cantidad inmensa. Vamos a estar recibiendo, ahí está la dirección en pantalla. Le damos un fuerte aplauso a nuestros queridos amigos Papucho, Tita Guerrero y Raymond Arrieta que está el martes a las nueve en el show de Raymond. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Ahí están ya los Barrio Boys.